Mi querida Juliet, te voy a hacer una pregunta. ¿Qué haces cuando estás en tu casa y sientes calor en el cuarto, la sala o la cocina? Lo primero, Gustavo, abres las ventanas, utilizas los abanicos o simplemente prendes el aire acondicionado. Si es que lo tienes, Gustavo, pero la factura de la luz empieza como taxímetro y al final del mes las cuentas de tu recibo crecen como espuma. Juliet, yo no tengo aire acondicionado en mi casa, pero he probado con esos molestosos, aparatosos y estorbosos ventiladores que echan aire y la sensación de calor aumenta. Pues mi querido Gustavo, esto hoy es cosa del pasado, porque hoy traemos lo más novedoso, práctico y portátil de aires acondicionados. Home Sea Cooler, el enfriador para tu espacio personal que convierte tu cuarto, sala, cocina o comedor en lugares muy frescos y refrescantes, sin invertir miles de dólares en aparatos que generan un costo mensual demasiado alto. Home Sea Cooler es tu enfriador portátil que tiene tres velocidades, es decir, tú puedes regular la temperatura que desees. Gustavo, ahorras hasta un 70% de energía y tiene un poder de enfriamiento de 350 watts, lo que significa que puedes enfriar durante ocho horas una habitación completa. Nuestra sala o la cocina realmente es magnífico. La tecnología ya está en nuestras manos. Este aparato tan pequeño, portátil, práctico y poderoso que tengo aquí, bueno, tiene tecnología hidrochill, la cual utiliza un filtro evaporativo para enfriar el aire de todos nuestros espacios, succionando el aire caliente y transformándolo en aire frío, fresco y muy agradable y lo más importante, a tan bajo costo. Bueno, te voy a contar una experiencia personal, Gustavo. Yo creo que es importante contarte a nuestros televidentes. El cuarto de mi casa es el sitio donde más se concentra el calor y no podía dormir y me levantaba más cansada de lo que me acostaba. Realmente el calor en la noche molesta, Gustavo. Busqué soluciones y compré un ventilador gigante que me hacía ruido y botaba aire caliente y el ambiente se volvía más caliente, Gustavo. La otra alternativa que busqué fue un aire acondicionado profesional y tenía que romper la pared para el desagüe y cambiar el voltaje de la luz, Gustavo. Sin hablar de lo que me costaría aproximadamente, dos mil dólares y un recibo de luz a reventar cada mes. Por esa razón, Gustavo, fue que busqué esta alternativa y realmente fue verdaderamente solucionable y tiene nombre propio. Homicicooler. Juliet, esta es una verdadera solución. Además de ser portátil, ahorrar energía, enfriar una habitación de 20 metros, conectarse a cualquier puerto USB y recargarse como lacio celular, es silencioso. Tiene tres velocidades, ventanillas ajustables y lo que más me gusta, que cuenta con una relajante luz nocturna que en las habitaciones de los niños y los adultos sirve como una seguridad que en calidad. Homicicooler. Si quieres tener todos los beneficios de un aire acondicionado, de un humidificador y de un purificador sin pagar altos montos de dinero por este tipo de productos y costosos consumos de energía, presta mucha atención. Presentamos Homicicooler. El aire acondicionado portátil que convierte cualquier lugar caluroso en un espacio frío y fresco. Escuchó bien cualquier espacio, ya sea la sala, el comedor, el estudio o la alcoba. Es muy cómodo, no pesa, es muy ligero y tiene un sistema maravilloso de enfriamiento. No te imaginas lo que un aparato tan pequeño puede hacer por tu vida. La verdad, la tecnología que tiene este aparato es increíble. Una de las cosas que más me gusta es que casi no suena. No es como esos aires grandotes. No, esto no suena absolutamente nada. Es súper silencioso. Y tan fácil como esto. Solo añade agua, conecta, enciende y listo. Podrás disfrutar de un aire fresco y puro en cualquier momento y en cualquier lugar. Los aires acondicionados convencionales son grandes, estorbosos y requieren instalaciones que cuestan una fortuna, de energía eléctrica y sistemas técnicos. Pero con Homicy Air Cooler disfrutarás de ambientes fríos y refrescantes de una forma fácil, rápida y con una mínima inversión. El secreto radica en un filtro para evaporación con tecnología HydroShare que transforma el aire caliente en aire frío instantáneamente. ¡Increíble! Este poderoso aire cuenta con tres velocidades de enfriamiento, siendo a la vez potente y silencioso. Además posee rejillas de ventilación ajustables. Contiene un recipiente de agua de 750 mililitros, cumpliendo la función de purificar, humidificar y enfriar espacios hasta de 20 metros y por más de 8 horas. El aire que sacan no es un aire seco, sino es un aire súper puro porque tiene un purificador, entonces no me afecta la garganta, no me enferma. No hace ningún ruido y el aire es súper fresco. Alrededor mío está fresco. A donde quiera que camine, sigue fresco el ambiente. Su capacidad es tan grande que puede enfriar toda mi habitación hasta por 8 horas. Ideal para niños, adultos y personas de la tercera edad. Y lo mejor de todo, el frío se concentra donde realmente lo necesitas. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de dinero que pagas en las facturas de luz y que desperdicias cada vez que prendes el aire acondicionado en toda la casa solo para refrescar un espacio? Con Homicy Air Cooler no desperdicias energía, no pagas una fortuna de dinero en facturas de electricidad y no requieres conexiones ni instalaciones especiales. Su diseño estético lo hace compacto, pequeño, portátil y fácil de usar. Es pequeño, es compacto, me encanta el diseño y sobre todo me da ese aire fresco que yo necesito. No solo enfría el ambiente, sino que mantiene la humedad en un nivel óptimo. Una de las características que me gusta de este producto es su portabilidad. Puedo desplazarme a la cocina, a los cuartos, en el baño, en mi oficina, con mis clientes. Puedo utilizarlo para absolutamente todo. Además funciona como una hermosa lámpara de noche con diferentes luces de LED de colores. De una lamparita super LED que te ayuda a estar iluminado en todos lados. Puede estar en la comodidad de tu habitación, estás acostadito en tu cama, leyendo y con unos colores super bonitos. Tiene una luz LED que me sirve como lámpara, así que puedo leer, puedo trabajar en mi computadora y es super práctico, es super útil. También cuenta con una luz LED, que en las noches me resulta bastante agradable, porque me pone todo el ambiente en una luz tenue, chévere, como ya más relajante para la noche, a la vez que me humedece y enfría el cuarto. Gracias a su tecnología de enfriamiento acelerado, enfría en minutos cualquier espacio caliente y sofocante, convirtiéndolo en aire fresco, purificado y frío al instante. Sí, ordene Homisi Air Cooler ahora mismo al número que está en pantalla por un increíble precio de lanzamiento. Y una de las cosas que más me gustan es el precio, porque es realmente bajo a comparación de otros aires y es uno de los aparatos más completos que he podido comprar. Y los precios super bajos, la verdad para todos los bolsillos. Ya tengo en la casa dos aparatos para los niños y otro para mí que los llevo a la oficina, está muy bueno. Pero espera, con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homisi Air Cooler con el 50% de descuento, solo si estás entre las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas para marcar los teléfonos que aparecen en pantalla? Y mañana mismo empezarás a disfrutar de este producto que lo puedes utilizar en la alcoba, en la cocina, en la sala o en cualquier espacio caluroso de tu casa. Con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homisi Air Cooler con el 50% de descuento. Llama ya. Bueno, ha sido muy agradable conocer este producto, el Homisi Cooler, para que la gente tenga claro lo que hoy estamos ofreciéndole, Juliet. Arranquemos. Claro y claro y conciso, porque este producto es magnífico, Gustavo. Mira, ¿cuántas veces estamos en un espacio donde nos enfocamos, en nuestra oficina, en la cocina, las amas de casa, los niños en el cuarto o simplemente estás sentado en la sala y sientes un calor? No importa si estás en tierra caliente o en tierra fría, necesariamente sientes ese calor que viene y esas oleadas que no te hacen disfrutar de un ambiente sano. Por esa razón, Homisi Cooler, que es portátil y lo puedes llevar a todos los lugares, es la solución del día de hoy. Y es lo práctico, porque tienes una habitación cualquiera que rápidamente, ponen los 750 mililitros en el tanque, luego eso lo prendes, la aduban la temperatura y ya lo tienes. Lo puedes llevar a todos lados, con un 70% de que bajen la cuenta a la luz. Fueron pensar cuán económico es, 70% menos de lo que pagas hoy por una inversión mínima. Por eso tienes que llamar en este momento, porque no me quiero llevar uno, me quiero llevar dos. Mira Gustavo, paremos ahí. La inversión es mínima. ¿Cuánto te costaría a ti un aire acondicionado de los tradicionales que enfrían? Obvio, obvio. ¿Cuánto más o menos? Pero si ponte a pensar, el kilovatio de 220 voltios te salen cuentas de 300 dólares en otras partes. Cuando yo encontré este producto, por eso lo traje Gustavo, para que todo el país pudiera, Gustavo, usar de un beneficio que le costará menos del 5% de lo que le costaría cualquier aire acondicionado. Ahora, todos sabemos claramente que la prevención es la mejor medicina que existe para cuidar nuestra salud. Y hay grupos vulnerables, hablemos de niños y de personas, adultos mayores, a quienes la temperatura, obviamente, un exceso en un acondicionador de aire puede causarles una neumonía, una gripe, un catarro fuerte y aquellos asmáticos más aún. Entonces, siendo vaporizador, eliminas muchos de esos contaminantes, esas partículas de polvo. Yo creo que eso significa también un cuidado especial de tener este aire acondicionado, purificador y portátil a la vez. Pues realmente es maravilloso, Gustavo, porque las enfermedades respiratorias empiezan en nuestro hogar. Las partículas de polvo que hay, ¿qué hacemos? Todas se reúnen, las limpiamos, pero cuando barremos o limpiamos, se esparcen por el ambiente. Y todas esas partículas, ¿a dónde van? A nuestros pulmones y se dan enfermedades tan graves como cuál. Bueno, pues la neumoconiosis, obviamente también tenemos el asma, tenemos problemas de las gripes llamadas mal curadas, cuando en realidad es que van las defensas y tenemos muchas gripes permanentemente. Mira, Gustavo, es que lo que buscamos nosotros es tener un ambiente puro, que además sea refrescante, humectante y además que enfríe o que refresque. Eso es lo que nosotros estamos buscando al tener un producto como este y lo vamos a obtener. Gustavo, tan solo usted puede llamar a los teléfonos que aparecen en pantalla y van a tener un precio así de mínimo y hay muy pocas unidades disponibles en este momento. Pero la mejor noticia, si quieres el segundo, el 50% de descuento, Gustavo. Bueno, pues yo creo que esa es la mejor razón, hemos hablado de muchas cosas. Se me había dado un detalle, el tema de los ronquidos. El aire seco produce que muchas veces los espasmos de glótis aquí en la garganta generen ese problema que también degenera en la famosa apnea del sueño. Te vuelves hipertenso, tienes problemas de congestión. Todo eso lo puedes solucionar con este acondicionador de aire, vaporizador portátil, que además tiene graduales las temperaturas. Ya la abuelita ya no es que está poniéndole el suéter para que duerma, ni tampoco estar pendiente que si le tengo que poner la coche al bebé, porque los cuartos de los niños y los adultos mayores deben tener un Home Easy Cooler. Con Home Easy Air Cooler disfrutarás de ambientes fríos y refrescantes de una forma fácil, rápida y con una mínima inversión. El secreto radica en un filtro para evaporación con tecnología HydroShare que transforma el aire caliente en aire frío instantáneamente. ¡Increíble! Este poderoso aire cuenta con tres velocidades de enfriamiento, siendo a la vez potente y silencioso. Además posee rejillas de ventilación ajustables. Contiene un recipiente de agua de 750 mililitros, cumpliendo la función de purificar, humidificar y enfriar espacios hasta de 20 metros y por más de 8 horas. Ideal para niños, adultos y personas de la tercera edad. Y lo mejor de todo, el frío se concentra donde realmente lo necesitas. Su diseño estético lo hace compacto, pequeño, portátil y fácil de usar. Además funciona como una hermosa lámpara de noche con diferentes luces de LED de colores. Gracias a su tecnología de enfriamiento acelerado, enfría en minutos cualquier espacio caliente y sofocante, convirtiéndolo en aire fresco, purificado y frío al instante. Gustavo, en este espacio vamos a demostrar qué hace nuestro aire acondicionado Home Easy Cooler. Realmente es un experimento que Gustavo se inventó y me encanta porque podemos demostrarle a nuestro público realmente cómo funciona nuestro producto el día de hoy. Donde tú lo pongas, en tu habitación, va a succionar el aire caliente y va a salir por las rejillas frío. Es sencillo, la temperatura aquí está a 36 grados, hace calor. ¿En cuánto está saliendo? Gustavo, yo te tengo este termómetro acá porque estás de ese lado. Por supuesto, pues no tienes aquí el aire acondicionado. Pero si yo tengo mi termómetro a este lado, ¿dónde está el aire acondicionado espectacular? Vamos a ver, yo voy a mirar en cuánto está la temperatura. En 21 grados, Gustavo. ¿Qué significa? Que tú, con este aparato portátil, pequeño, espectacular, vas a poder enfriar una habitación de 20 metros en 8 horas. Ya lo vieron, entra el aire, lo succiona el aire caliente y sale frío. Y lo más importante, si llaman a este momento el segundo acondicionador de aire, sale con un 50% de descuento. Ahorra todo lo que quieras y evita las enfermedades cuando tienes vías respiratorias secas que produce el humidificador. Lo mejora la calidad de aire que respiras y, por supuesto, tu calidad de vida. Gustavo, en este momento, mi lado está purificado, está enfriado y tengo una maravilla y una sensación de frescura increíble. Eso va a pasar. Si usted marca ya los teléfonos que aparecen en pantalla, el segundo con el 50% de descuento. Con lo que usted compraría un aire acondicionado profesional, compraría 20 de estos para toda la familia. Realmente, me quedo, me quedo con Homies y Cooler. Vente del lado caliente y yo me quedo del frío. Si quieres tener todos los beneficios de un aire acondicionado, de un humidificador y de un purificador sin pagar altos montos de dinero por este tipo de productos y costosos consumos de energía, presta mucha atención. Presentamos Homies y Air Cooler. El aire acondicionado portátil que convierte cualquier lugar caluroso en un espacio frío y fresco. Escuchó bien cualquier espacio, ya sea la sala, el comedor, el estudio o la alcoba. Es muy cómodo, no pesa, es muy ligero y tiene un sistema maravilloso de enfriamiento. No te imaginas lo que un aparato tan pequeño puede hacer por tu vida. La verdad, la tecnología que tiene este aparato es increíble. Una de las cosas que más me gusta es que casi no suena. No es como esos aires grandotes, no, esto no suena absolutamente nada, es súper silencioso. Y tan fácil como esto, solo añade agua, conecta, enciende y listo. Podrás disfrutar de un aire fresco y puro en cualquier momento y en cualquier lugar. Los aires acondicionados convencionales son grandes, estorbosos y requieren instalaciones que cuestan una fortuna, de energía eléctrica y sistemas técnicos. Pero con Homicy Air Cooler disfrutarás de ambientes fríos y refrescantes de una forma fácil, rápida y con una mínima inversión. El secreto radica en un filtro para evaporación con tecnología HydroShell que transforma el aire caliente en aire frío instantáneamente. ¡Increíble! Este poderoso aire cuenta con tres velocidades de empeamiento, siendo a la vez potente y silencioso. Además posee rejillas de ventilación ajustables. Contiene un recipiente de agua de 750 mililitros, cumpliendo la función de purificar, humidificar y enfriar espacios hasta de 20 metros y por más de 8 horas. El aire que saca no es un aire seco, sino es un aire súper puro porque tiene un purificador, entonces no me afecta la garganta, no me enferma. No hace ningún ruido y el aire es súper fresco. Alrededor mío está fresco. A donde quiera que camine, sigue fresco el ambiente. Su capacidad es tan grande que puede enfriar toda mi habitación hasta por 8 horas. Ideal para niños, adultos y personas de la tercera edad. Y lo mejor de todo, el frío se concentra donde realmente lo necesitas. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de dinero que pagas en las facturas de luz y que desperdicias cada vez que prendes el aire acondicionado en toda la casa solo para refrescar un espacio? Con Homicy Air Cooler no desperdicias energía, no pagas una fortuna de dinero en facturas de electricidad y no requieres conexiones ni instalaciones especiales. Su diseño estético lo hace compacto, pequeño, portátil y fácil de usar. Es pequeño, es compacto, me encanta el diseño y sobre todo me da ese aire fresco que yo necesito. No solo enfría el ambiente, sino que mantiene la humedad en un nivel óptimo. Una de las características que me gusta de este producto es su portabilidad. Puedo desplazarme a la cocina, a los cuartos, en el baño, en mi oficina, con mis clientes. Puedo utilizarlo para absolutamente todo. Además funciona como una hermosa lámpara de noche con diferentes luces de LED de colores. De una lamparita super LED que te ayuda a estar iluminado en todos lados. Puede estar en la comodidad de tu habitación, estás acostadito en tu cama, leyendo y con unos colores super bonitos. Tiene una luz LED que me sirve como lámpara, así que puedo leer, puedo trabajar en mi computadora y es súper práctico, es súper útil. También cuenta con una luz LED que en las noches me resulta bastante agradable porque me pone todo el ambiente en una luz tenue, chévere, como ya más relajante para la noche, a la vez que me humedece y enfría el cuarto. Gracias a su tecnología de enfriamiento acelerado, enfría en minutos cualquier espacio caliente y sofocante, convirtiéndolo en aire fresco, purificado y frío al instante. Ordene Homicy Air Cooler ahora mismo al número que está en pantalla por un increíble precio de lanzamiento. Y una de las cosas que más me gustan es el precio, porque es realmente bajo a comparación de otros aires y es uno de los aparatos más completos que he podido comprar. Y los precios súper bajos, la verdad para todos los bolsillos. Ya tengo en la casa dos aparatos para los niños y otro para mí que los llevo a la oficina. Está muy bueno. Pero espera, con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homicy Air Cooler con el 50% de descuento. Solo si estás entre las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas para marcar los teléfonos que aparecen en pantalla? Y mañana mismo empezarás a disfrutar de este producto que lo puedes utilizar en la alcoba, en la cocina, en la sala o en cualquier espacio caluroso de tu casa. Con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homicy Air Cooler con el 50% de descuento. Llama ya. En el día de hoy vamos a hablar del clima. No importa si usted vive en clima caliente o en clima frío. La mayoría de las veces cuando está en una oficina, es puesto a la luz, a los computadores, uno tiene calor. ¿Y qué pasa cuando tenemos calor y no tenemos un aire acondicionado, Juli? Morirnos del calor, Vanessa. Realmente tú lo has dicho. No importa si estamos en calor o estamos en frío. Vanessa es que en los espacios pequeños, en la cocina, en la sala, en el comedor, en nuestras oficinas, se agrupa el calor y no sabemos qué hacer. Bueno, pues hoy les tenemos un producto que les va a encantar. Esto que ustedes están viendo acá es un aire acondicionado. Se llama el Homicy Cooler. Es el aire acondicionado más pequeño que ustedes van a encontrar. Pero tiene una cantidad de cosas absolutamente espectaculares. La primera, Juliet, es que puede enfriar un cuarto hasta de 20 metros cuadrados como si fuera un aire acondicionado profesional. Es realmente una maravilla. Bueno, la segunda, porque tienes muchas, te voy a decir, Vanessa, es portátil. Lo puedes trasladar de un lado para el otro. O sea, tú estás en tu cuarto, sientes calor, lo llevas. El de los niños lo llevas. El de tus abuelos. En un sitio como la cocina, cuando estamos cocinando da mucho calor. En sitios cerrados que tengas la necesidad de tener aire fresco. Bueno, otra ventaja es que no necesita conexiones. Incluso cuando compramos un aire portátil, toca romper la pared, el tubo, la manguera. Esto solo lo tenemos que conectar. Y de inmediato tenemos un aire acondicionado que enfría, pero además, Juliet, que tiene muy poco consumo de luz, que es otro problema de los aires acondicionados. Realmente es una maravilla. Vanessa no necesita conexión porque se recarga como un celular. Bueno, y yo sé que todos los que tenemos aire acondicionado, siempre estamos pendientes de apáguelo porque la luz, la cuenta de la luz, o sea, la cuenta de la luz. Pero es que resulta que nuestro Home Cicooler no consume tanta luz. Usted lo puede tener permanentemente prendido y no se va a llevar una sorpresa cuando le llegue el recibo. Pero bueno, esto es lo más interesante. Es un aire acondicionado, portátil, pequeño, ligero y que no necesita conexión. Pero hay otro dato, Juliet, y es el tema que además de ser un aire acondicionado, es un... Es un purificador. ¿Qué significa esto, Vanessa? En el ambiente siempre hay partículas de polvo. Así barramos. Peor aún, cuando barremos, las esparcimos por todo el ambiente y que hace el Home Cicooler. Purifica tu ambiente. Eso es realmente sensacional cuando hablamos de niños y de ancianos. Bueno, es que realmente todas las personas respiramos. ¿Y cuántas veces al día respiramos? Imagínense que cada vez que ustedes están respirando, lo que están metiendo a su organismo es polvo, partículas. Eso incluso tiene muchísimas enfermedades asociadas. Pero el Home Cicooler es un purificador que ayuda a absorber estas partículas, con lo cual purifica el medio ambiente. Pero tiene otra ventaja, Juliet, también es un humidificador. ¿Qué ventajas tiene esto? Parece muy fácil. Refresca el ambiente. Tú sabes que cuando respiramos, la resequedad mucosa es impresionante. Pues esto hace que no solamente tengas un aire fresco, un ambiente puro, sino que puedas respirar bien. Claro, y tengan en cuenta que los aires acondicionados son una de las causas principales de la resequedad nasal. Normalmente cuando estamos mucho tiempo en un hotel donde hay aire acondicionado, pues se reseca tanto la piel como todo el aparato respiratorio. Pues este producto, el Home Cicooler, es un humidificador con lo cual reduce esta resequedad. Estamos hablando de tres productos en uno. Aire acondicionado, purificador, humidificador. Pero lo más interesante es que es un producto forzátil, fácil de llevar de un lugar a otro, que no necesita conexión, que se recarga tan fácil como usted recarga su celular. Y lo más increíble, que su precio es el 5%, Vanessa, lo que costaría realmente un aire acondicionado. Y más con la oferta que tenemos en el día de hoy, así que ustedes llamen ya, porque este producto tiene una promoción absolutamente espectacular. Por menos de lo que pagarían por un ventilador, pueden tener nuestro Home Cicooler, que es el aire acondicionado más pequeño del mercado. Además, Vanessa, por menos de lo que pagarías por una luz mensual cuando tienes aires acondicionados. Te voy a decir una cosa, Vanessa, realmente este producto es sensacional. Lo puedes usar en tu oficina, en tu casa, en los espacios, incluyendo en espacios libres, porque la sensación de frescura es tan deliciosa que yo lo pongo hasta en mi jardín. Realmente es un producto espectacular. Tres velocidades. Algo que se me olvidaba decirte, Vanessa, tiene luz nocturna. ¿Qué significa esto? Que cuando lo colocamos en los cuartos de los niños podemos vigilarlos o cuando lo colocamos en el cuarto de los adultos mayores para ir al baño. Realmente Home Cicooler ha pensado en todo. Y uno mismo, Julia, yo muchas veces me levanto en la noche y uno necesita esa pequeña luz tenue como para ubicarse en la habitación, que la podemos prender o no prender. Entonces tenemos nuestro aire acondicionado, tiene un solo problema y a mí me gusta ser muy sincera con la gente y es que hay muy pocas unidades disponibles. Es un producto importado, así que si ustedes quieren hidratar su medio ambiente, purificarlo y olvidarse de esas oleadas de calor, es momento que llamen en este momento al número que está en pantalla y recuerden preguntar por la oferta del día que les permitirá tener nuestro aire acondicionado por un precio especial de lanzamiento. Pero Vanessa, perdona, pero hay mucho más cosas que hay que contarle a nuestro público. Si quiere, el segundo aire acondicionado lo conseguirá con el 50% de descuento. Es decir, usted compra uno que es muy barato y el segundo a la mitad de precio. Si quieres tener todos los beneficios de un aire acondicionado, de un humidificador y de un purificador sin pagar altos montos de dinero por este tipo de productos y costosos consumos de energía, presta mucha atención. Presentamos Homicy Air Cooler, el aire acondicionado portátil que convierte cualquier lugar caluroso en un espacio frío y fresco. Escuchó bien cualquier espacio, ya sea la sala, el comedor, el estudio o la alcoba. Es muy cómodo, no pesa, es muy ligero y tiene un sistema maravilloso de enfriamiento. No te imaginas lo que un aparato tan pequeño puede hacer por tu vida. La verdad, la tecnología que tiene este aparato es increíble. Una de las cosas que más me gusta es que casi no suena. No es como esos aires grandotes, no, esto no suena absolutamente nada, es súper silencioso. Y tan fácil como esto. Solo añade agua, conecta, enciende y listo. Podrás disfrutar de un aire fresco y puro en cualquier momento y en cualquier lugar. Los aires acondicionados convencionales son grandes, estorbosos y requieren instalaciones que cuestan una fortuna, de energía eléctrica y sistemas técnicos. Pero con Homicy Air Cooler disfrutarás de ambientes fríos y refrescantes de una forma fácil, rápida y con una mínima inversión. El secreto radica en un filtro para evaporación con tecnología Hydro-Shell que transforma el aire caliente en aire frío instantáneamente. ¡Increíble! Este poderoso aire cuenta con tres velocidades de empeamiento, siendo a la vez potente y silencioso. Además posee rejillas de ventilación ajustables. Contiene un recipiente de agua de 750 mililitros, cumpliendo la función de purificar, humidificar y enfriar espacios hasta de 20 metros y por más de 8 horas. El aire que saca no es un aire seco, sino es un aire súper puro porque tiene un purificador, entonces no me afecta la garganta, no me enferma. No hace ningún ruido y el aire es súper fresco. Alrededor mío está fresco. A donde quiera que camine, sigue fresco el ambiente. Su capacidad es tan grande que puede enfriar toda mi habitación hasta por 8 horas. Ideal para niños, adultos y personas de la tercera edad. Y lo mejor de todo, el frío se concentra donde realmente lo necesitas. ¿Te has puesto a pensar en la cantidad de dinero que pagas en las facturas de luz y que desperdicias cada vez que prendes el aire acondicionado en toda la casa solo para refrescar un espacio? Con Homicy Air Cooler no desperdicias energía, no pagas una fortuna de dinero en facturas de electricidad y no requieres conexiones ni instalaciones especiales. Su diseño estético lo hace compacto, pequeño, portátil y fácil de usar. Es pequeño, es compacto, me encanta el diseño y sobre todo me da ese aire fresco que yo necesito. No solo enfría el ambiente, sino que mantiene la humedad en un nivel óptimo. Una de las características que me gusta de este producto es su portabilidad. Puedo desplazarme a la cocina, a los cuartos, en el baño, en mi oficina, con mis clientes. Puedo utilizarlo para absolutamente todo. Además funciona como una hermosa lámpara de noche con diferentes luces de LED de colores. De una lamparita super LED que te ayuda a estar iluminado en todos lados. Puede estar en la comodidad de tu habitación, estás acostadito en tu cama, leyendo y con unos colores super bonitos. Tiene una luz LED que me sirve como lámpara, así que puedo leer, puedo trabajar en mi computadora y es súper práctico, es súper útil. También cuenta con una luz LED que en las noches me resulta bastante agradable porque me pone todo el ambiente en una luz tenue, chévere, como ya más relajante para la noche, a la vez que me humedece y enfría el cuarto. Gracias a su tecnología de enfriamiento acelerado, enfría en minutos cualquier espacio caliente y sofocante, convirtiéndolo en aire fresco, purificado y frío al instante. Ordene Homicy Air Cooler ahora mismo al número que está en pantalla por un increíble precio de lanzamiento. Y una de las cosas que más me gustan es el precio, porque es realmente bajo a comparación de otros aires y es uno de los aparatos más completos que he podido comprar. Y los precios súper bajos, la verdad para todos los bolsillos. Ya tengo en la casa dos aparatos para los niños y otro para mí que los llevo a la oficina. Está muy bueno. Pero espera, con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homicy Air Cooler con el 50% de descuento, solo si estás entre las primeras 50 llamadas. ¿Qué esperas para marcar los teléfonos que aparecen en pantalla? Y mañana mismo empezarás a disfrutar de este producto que lo puedes utilizar en la alcoba, en la cocina, en la sala o en cualquier espacio caluroso de tu casa. Con tu orden recibe el segundo aire acondicionado portátil Homicy Air Cooler con el 50% de descuento. ¡Llama ya!